Queremos invitar a ustedes el próximo julio 11 al 14 a la Conferencia Mundial de Alcaldes, a la tercera edición que se dará a cabo el próximo en la ciudad de Washington, D.C. El próximo mes de julio será la fiesta de las municipalidades donde se envolverán no solamente alcaldes públicos latinoamericanos del Caribe, sino también oficiales públicos del gobierno federal y del sector privado. Este es un evento que usted no se puede perder. Recuerde, nosotros hablamos de economía, hablamos de donaciones, hablaremos de preparación de emergencia, hablaremos de educación empresarial, hablaremos de tecnología, el mundo digital, la mentalidad digital. Y aparte de eso, hablaremos de la hermandad de la Cámara de Comercio de las Morías para con todas las municipalidades del mundo. Esperamos verlos en Washington, D.C. Su cita el próximo 11 al 14 de julio en la bella ciudad de Georgetown, distrito de la capital de los Estados Unidos. Los veo pronto. El próximo 11 al 14 de julio en la bella ciudad de Washington, D.C. El próximo 11 al 14 de julio en la bella ciudad de Washington, D.C. El próximo 11 al 14 de julio en la bella ciudad de Washington, D.C. El próximo 11 al 14 de julio en la bella ciudad de Washington, D.C. El próximo 11 al 14 de julio en la bella ciudad de Washington, D.C.